Diez centros educativos y 380 alumnos han participado en la edición piloto del programa Empresa Familiar en las Aulas, puesto en marcha por la Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo, junto con la Asociación Murciana de la Empresa Familiar, con el objetivo de que los estudiantes conozcan el mundo empresarial, las posibilidades que ofrece el emprendimiento, casos de éxito de la mano de directivos y visitar empresas familiares de la región. Este programa se ha ofrecido por primera vez en la región durante este curso y está destinado al alumnado de sexto de primaria, tercero y cuarto de la ESO y primero de bachillerato, con el fin de reforzar los contenidos de asignaturas como Emprendimiento Personal y Social, Economía y Emprendimiento, Formación y Orientación Personal y Profesional y Economía, así como Economía del Emprendimiento y Actividad Empresarial. Los estudiantes han participado en charlas con directivos de empresas familiares de su entorno, que han transmitido valores como el esfuerzo, cercanía con la comunidad y el espíritu emprendedor como opción de futuro profesional. El programa ha supuesto además un recurso en la orientación sobre el futuro laboral de los jóvenes. Entre los centros educativos que han participado se encuentra el CEIP, el Recuerdo de San Javier y entre las empresas colaboradoras de Estaca, Grupo Caliche, también de San Javier.